La noche muda el día, ilumina el alma Y el frío de octubre que el corazón helaba Los dientes rechiraban, los puños se afrontaban Tragos largos desde arriba que retuercen las entrañas Las almas de la aurora, comienza la campaña Son las nueve de la noche y tomamos nuestras armas Nos mantenemos irme, con la cabeza encanta La nuestra y la clase reina, el alma y el novena suena Yo fui testigo y formo parte de los días en que hicimos Que engañasen los tiranos, yo los celos me he nacido Y fueron esos días cuando juntos fuimos todos Y tomamos el cielo, joda con todo Yo fui testigo y formo parte de los días en que hicimos Que engañasen los tiranos, yo los celos me he nacido Y fueron esos días cuando juntos fuimos todos Y tomamos el cielo, joda con todo Mañana cuando muera, otros vendrán metrán Con la bandera roja y llenos de nitidad Mis hijos vivirán con toda libertad Gracias a la ofensiva que libró la humanidad Tomar el cielo, tomar el cielo, tomar el cielo Por el salto, tomar el cielo